Bueno, bueno, bueno. David Benavides se va a las 175 libras y prácticamente se cae cualquier pelea que pueda haber con el Canelo. Entiendan bien, David Benavides se va a 175 libras y prácticamente se cae cualquier pelea con el Canelo. Gracias mi gente por estar aquí. Estamos en Orlando para la cartelera de Berlanga, la pelea de Andy Cruz, el boricua y el cubano, Eduardo Martel, el vikingo, con ustedes. Y quería analizar este tema que ha salido ya en las últimas horas, donde primero anuncia Mauricio Suleiman en sus redes que Benavides va a pelear con Alexander Gopsic por título interino, otro más para Benavides en este caso, de las 175 libras, la división superior a las 168, donde estaba Benavides como campeón interino y Canelo teniendo todos los títulos. Y que además, después de eso, habla en sus redes también el promotor de Benavides, Samson Lecoviz, y dice que le ofrecieron 55 millones, que podía haber sido 60 millones para Canelo para pelear en mayo y que sencillamente no lo aceptaron. Después sale Benavides en sus redes y dice que no va a estar un año entero esperando a Canelo y que el próximo paso probablemente es subir a 175 libras. Se cierra básicamente esta pelea en 168, salvo milagros, salvo algo que pueda ocurrir. Y a mí esto me parece que es negativo para el boxeo porque creo que, lo he dicho aquí consistentemente, la mejor pelea posible es Canelo con Benavides en 168 y para todo el boxeo. Y queda claro que yéndose a las 175, esta pelea queda atrás, queda lejos y no se va a efectuar. Si me preguntan a mí, creo que el que no ha querido que este combate tenga lugar es Saúl Canelo Álvarez. Si me preguntan a mí, les digo que quien creo que tiene mayor responsabilidad en el sentido de que no tenga lugar esta pelea es el Canelo y le quedará a él en su legado, el no haber peleado con Benavides. Vamos a ver qué pasa con Canelo para Mayo porque lo que estamos leyendo, los informes, los rumores, lo que he preguntado y hemos averiguado es que PBC no quiera a Germán Charlo garantizándole los 35 millones de dólares mínimo para Canelo que quieren a Munguía pero Canelo insiste con Germán Charlo. Esto debe dar alguna salida, evidentemente la próxima pelea de Canelo va a ser un gran evento, se va a vender la arena, no sé el pay-per-view independiente, creo que depende de con quién es, pero que Benavides se vaya siendo campeón interino por casi dos años y que no pelee creo que es negativo para el boxeo, es una mala noticia y al final creo que le puede pasar factura al Canelo Álvarez porque uno hubiese esperado que ellos hubieran peleado, uno hubiese esperado que ellos se hubieran enfrentado, uno hubiese esperado que ahora que Canelo estaba en PBC desde el año pasado no hubiese sido Germán Charlo, no fuera Germán Charlo sino que fuera Benavides y si ganaba Benavides una revancha, si ganaba Canelo sencillamente seguir adelante. Eso acaba de salir hace muy poco tiempo, lo estoy reportando aquí, repito para todos ustedes, para que tengamos claro qué es lo que ha pasado, quién ha informado, no he visto nada que Canelo se haya reportado o haya dicho algo, así que creo que sencillamente es esperar y ver qué es lo que va a pasar, pero son muy malas noticias para el boxeo, que la cara del boxeo, Saúl Canelo Álvarez no se enfrente al que debe enfrentarse en su división y que después de dos años sencillamente no vaya a ocurrir. Esa es una muy mala noticia para el boxeo, yo creo que no hay que darle más vueltas al asunto, que hay que decirlo cómo es y que definitivamente Benavides tiene que seguir su carrera, él hizo todo lo que estaba a su alcance con sus manejadores, me parece a mí, peleó con Keleplan, lo derrotó, antes de eso con Lemieux, lo noqueó, noqueó a Bubo Andrade a finales del año pasado y estaba esperando un combate con Canelo, pero Canelo no quiere dar su brazo a torcer y no quiere pelear con Benavides. Ese era el combate, hacerse, no se va a hacer, el boxeo siempre tan imperfecto, siempre tan querido, pero tan imperfecto nos entrega este tipo de problemas y nos hace sufrir, nos hace pensar, nos hace analizar, pero definitivamente es algo que creo que va a pasar factura al boxeo y que no es la mejor de las noticias, de mucho menos. Bueno, estoy aquí prácticamente saliendo a cenar, acabo de terminar el programa de Univista TV y estaba leyendo mientras andaba el programa, estaba leyendo, estaba analizándolo todo esto y me encontré con esto y dije, bueno, hay que hablarlo, hay que analizarlo. No va a haber pelea Canelo Benavides y esa es una mala noticia para el boxeo. Me gustó el video, denme un likecito por favor aquí, suscríbanse en YouTube, en Facebook, también pasen la voz, compartan un like y háganse seguidores. Búsquenme en Instagram, arroba vikingomartel y la pasamos de lo más bien siempre en TikTok, arroba el vikingomartel. No va a haber pelea Canelo Benavides. Gracias por estar aquí, yo soy Eduardo Martel, el vikingo.